¿Sabes cómo se llama ese que vive a tu lado? Es como tú un niño se llama Jesús ¿Sabes cómo se llama? ¿Quién te hace compañía? De noche y por el día se llama Jesús Tú tocas la campana, ding-dong, ding-dong, ding-dong Tú tocas el tambor, bla, 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 bla Tú tocas la guitarra, bla, 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 bla Tú tocas la guitarra en honor de Jesús ¿Sabes cómo se llama ese que vive a tu lado? Es como tú un niño se llama Jesús ¿Sabes cómo se llama? ¿Quién te hace compañía? De noche y por el día se llama Jesús Tú tocas la campana, ding-dong, ding-dong, ding-dong Tú tocas el tambor, bla, 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 bla Tú tocas la guitarra, bla, 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 bla junto a la guitarra en honor de Jesús.